Es la nueva pista de fútbol sala que están a punto de estrenar en Lituénigo. El ayuntamiento de la localidad refuerza así las instalaciones deportivas, sustituyendo la antigua pista construida hace 30 años. La nueva está ubicada junto a las piscinas y las pistas de tenis y pádel. La inversión realizada asciende a 90.000 euros. Esta fase de la zona deportiva de aquí de Lituénigo está prácticamente a punto de terminarse. Lo que se han hecho ha sido el refuerzo de taludes y la construcción de la nueva pista de fútbol sala. Falta pequeños detalles del pintado de marcas y de cerramiento perimetral para que nos hagan los balones. Es una demanda que tenía sobre todo la gente joven aquí del municipio. Después de unos años también se ha sustituido la antigua pista de fútbol sala que había, que tenía más de 30 años y que con los hielos y el frío del invierno estaba bastante deteriorada. Se habían ido haciendo empaños poco a poco, año tras año. Hemos determinado ya el darle un nuevo aspecto y hacer una nueva pista junto a las que ya existía de pádel y de tenis y las piscinas municipales. Ya hace varios años se construyeron las piscinas y desde el ayuntamiento se ha ido adoptando en ampliar esta zona deportiva. Hace tres años se hicieron las pistas de pádel y de tenis. Se ha ido adoptando esta nueva pista de fútbol sala. Como te digo, sustituyó a la antigua que ya está bastante deteriorada. Es una actuación que le ha hecho directamente desde el ayuntamiento y que ronda los 90.000 euros de inversión. También le hemos dotado de unos pequeños aparatos de gimnasia para gente mayor, con lo cual suplementaremos todo y haremos todo un conjunto bastante ameno. Encima con estos paisajes que tenemos del Moncayo a nuestras espaldas, que es una cosa muy buena el tener estas instalaciones deportivas con estos paisajes. Paisajes e instalaciones de lujo a los pies del Moncayo que son muy utilizadas por las gentes de Lituénigo y las que vienen al pueblo a pasar el verano. Hay bastante demanda y los jóvenes, de hecho, los chavales que juegan al fútbol sala de aquí del municipio son bicampeanos de la comarca. Esperemos que llegue en este año el tricampeón, pero bueno, también es un hecho de que un pueblo tan pequeño siga apostando por el deporte. De hecho, en verano casi cuatriplicamos la población y el ayuntamiento junto a la Asociación Cultural de los Ancebios, que engloba a toda gente del municipio y que nos visitan en verano, organizamos un amplio esquema de actividades deportivas y lúdicas y aprovechamos las instalaciones al 100%. Por otra parte, el ayuntamiento acaba de renovar y sanear por completo la calle San Blas de la localidad. Era una de las calles más degradadas hasta hace poco aquí del municipio. Había corrales antiguos que estaban cayéndose las tapias y la pavimentación ya estaba también muy deteriorada y los servicios, porque también era una de las pocas calles que quedan ya con la tubería antigua de fibrocemento, que también daba algún tipo de problemas con averías continuas. Y bueno, pues ahora, gracias a una colaboración de Diputación Providencial, pues bueno, se ha sacado adelante, se han renovado redes de abastecimiento y saneamiento, se han renovado la pavimentación y bueno, también se ha llegado un acuerdo con los vecinos que tenían propiedades allí, pues aparte de ganar anchura también un poco a la calle, que también era una calle bastante estrecha, que prácticamente no entrarían vehículos, pues bueno, se ha descentado todo el tema de tapias, de corrales y tal, y bueno, pues yo creo que se ha quedado una obra bastante digna y que bueno, pues dignifica un poco más el entorno. La inversión realizada asciende a 75.000 euros. Ya solo queda pendiente actuar en un tramo de la calle para lo que se buscará financiación.